Vale, es aquí un nuevo vídeo para el canal Aquí la sombra Y vamos a jugar Bueno, no llego, yo me voy a esta casa Y aquí hay una corredera Pues ahí me voy a caer contigo, ¿sabes? Porque si no Vale Solo llevo una corredera Cuidado, Javi, que han entrado, ¿eh? ¿Dónde va? No, le he quitado un momento Está bien de vida Está bien de vida Bueno, te viene el otro Revive Espérate, que está ya abajo Revive, revive Que está ya abajo en nota Pero de mientras, de mientras Mierda José, de verdad Revive de mientras, tío Entra tú primero Que tiene más viva Eh What the fuck Es car... No, Javi, no Javi, no Dame la car, tío Javi Yo, Javi ¿Qué? Dame la car, tío Es car... Javi Javi Javi, tío Dame la car, en serio Me lo he cargado yo Eh, ahí No, tío Es que El José me está quitando Un huevo de bajadillo Te quito yo toda la vida Pero él me... Eh Ah, no, eres tú Llevo tres kills Vale, ahora tengo las caras Gracias, ahí tienes un M4 azul Y vendas Y si, ya está por eso No vendas ya tengo Y yo, José, le quito yo 67 Toda la vida Gracias, hombre No, yo, pero me has quitado un huevo de vida Sí, eso sí te lo tengo a admitir Vol Vámonos Eh, eh No, tío Que estoy a 30 de vida Siempre No No No, tío En serio, tío Y yo vamos a cambiar Chaval, tío Sí, venga Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Adiós No, no, yo No, no No, no No No